Palpitamos por tu bienestar. Ten en cuenta estos consejos que te ayudarán a reducir el riesgo de cáncer de mama. Realiza actividad física regularmente, mínimo tres veces por semana. Mantén tu peso corporal dentro de los parámetros saludables. Incluye frutas y verduras en tu alimentación habitual. Evita el consumo de alcohol y tabaquismo. Hazte mensualmente el autoexamen de seno a partir de los 20 años. Solicita y asiste al examen clínico anual mamario a partir de los 40 años. Realízate la mamografía de dos proyecciones bianual a partir de los 50 y hasta los 69 años. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Muy buenos días. Quiero agradecerles la invitación gente que me extendieron para compartir con ustedes durante los siguientes minutos y pretendo ser breve en mi presentación. Es interesante el tema de herbicidas porque en la actualidad hay un gran debate si se utiliza o no se utiliza el glifosato, si se publica o no. El caso es que todavía en Colombia se sigue empleando pero por facilidades, por costos, los tres principales herbicidas que se emplean en la actualidad son el 2,4-diclorofenoxiacético, el glifosato y el paracuato. Así que hablaremos de ellos. Con frecuencia se critica la utilización en diversos países de algunos plaguicidas por su riesgo sobre la salud. Pero es importante tener que desde un punto de vista toxicológico la palabra riesgo implica tener en consideración dos variables, la toxicidad y la exposición. Si la toxicidad es muy alta pero la exposición poblacional es muy baja se podría utilizar en un momento determinado. Pero si la toxicidad es alta y la exposición también necesariamente hay que salir de ese producto y eso es lo que ha llevado a que en algunos países se excluya la utilización de productos que en nuestro medio se pueden utilizar. Por lo tanto en los siguientes minutos hablaremos de tres grupos grandes fenoxiacéticos, bipredilos y glifosato finalmente. La demanda multimillonaria que tuvo la casa de Monsanto con glifosato decían sobre el cáncer y fue un buen el año pasado pero observen que eso estaba claro desde 2015 cuando la Organización Mundial de la Salud y la Agencia para el Estudio del Cáncer determinó que era una sustancia tipo 2A, es decir que causa cáncer en los humanos y se encontró una relación directa con el linfoma de Hoskin. Así que tardaron mucho en tomar alguna decisión, pero la situación es que tenemos dos tipos de glifosato, uno para fumigar que tiene una serie de componentes que lo hacen mucho más tóxico y otro para emplear en los cultivos habituales. El glifosato está relacionado químicamente con los órganos fosforados pero no es un inhibidor de colinisterazas y es un herbicida emergente que actúa cuando sale la planta. Esa sal y su propilamina de glifosato tiene una toxicidad que relativamente baja pero cuando se le agrega la polioxietanolamina se vuelve hasta cuatro veces más tóxico que es el que se emplea en fumigación. Uno de los argumentos que daban para decir que el glifosato no era tóxico es que bloquea una enzima que solamente existe en las plantas, la 5-enovil-piruvil-chiquematofosfato-sintetasa. Dijeron como eso no lo tenemos pues no debe ser malo y es interesante saber que no necesariamente tiene que tener especificidad sobre una función humana para que pueda afectar otros órganos y sistemas por la gran variedad enzimática que tenemos. Cuando hay una intoxicación leve, pues irritación del tracto gastrointestinal, cuando ya es moderado se afecta mucho más intenso produciendo equilibrios, desequilibrio hidroelectrolítico y compromiso renal con hipotensión pero cuando ya es significativa la ingesta lleva a paro cardíaco y a coma. Lo más habitual son los síntomas gastrointestinales y se recomienda cuando una persona se ha tomado alrededor de 100 mililitros de glifosato hacer la evaluación endoscópica. Una de las alternativas que han propuesto es el glufosinato que lo veo muy poco probable porque vale el doble y adicionalmente porque produce estatus convulsivo refractario así que es más tóxico en un corto plazo que lo que podría resultar el glifosato. Dentro de los herbicidas tenemos el ácido 2,4-diclorofenoxia acético, excelente herbicida pero con la limitante de que cada vez se está adquiriendo más resistencia a ciertos cultivos. Es análogo de una hormona de las plantas, las auxinas y lleva que se genere un crecimiento descontrolado que es letal para la planta porque es más el crecimiento que los aportes nutricionales así que lleva rápidamente a su marchitamiento. Cuando se ingiere tiene unión a la albúmina acérica pero se distribuye poco y se elimina por orina sin metabolismo y el resto como un conjugado. Dado que la eliminación se da por filtración glomerular y es baja la eliminación fecal es susceptible de dializarse. Lo que hace el 2,4-diclorofenoxia acético 2,4-d es que interfiere varias vías metabólicas y es bien interesante porque afecta la acetilcoenzima A y la síntesis de acetilcolina y forma 2,4-d coenzima A y 2,4-d acetilcolina respectivamente que actúan como falsos neurotransmisores. Así que tenemos un 2,4-d acetilcolina que actúa tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático y que va a semejar en mucho lo que sucede con los argonofosforados porque aparecen síntomas muscarínicos por la aparición de 2,4-d acetilcolina que es un agonista no tan específico y genera por lo tanto un agonismo tanto náuseas, vómitos, hipertonía, diarrea, depresión hasta el coma como suele suceder también con los organofosforados. Por el otro lado, igual que ellos puede actuar sobre receptores nicotínicos por el efecto del 2,4-d acetilcolina con fasciculación, estaquicardia, hipertensión y midriasis. El paciente tiene síntomas del sistema nervioso central que varían desde la confusión hasta el coma y puede presentar falla ventilatoria y todo esto entonces lleva a que pueda confundirse con una intoxicación por venidores de colinesterasa máxime que también lleva a bloqueo de canales de potasio, prolonga el intervalo que usted puede desencarnar taquicardia ventricular polimórfica. El manejo de nuestros pacientes cuando se logra por el interrogatorio o la documentación que tuvo una intoxicación por un fenóxia acético es tener garantizado su respiración, ventilación, perfusión y tener el paciente en decúbito lateral izquierdo como posición de seguridad, oxigenarlo, cristaloides y los accesos venosos. Pero como es una sustancia ácida, toda sustancia ácida en un medio alcalino se ioniza, se hidroliza, se degrada y por eso la piedra angular del tratamiento es el bicarbonato de sodio hasta lograr una alcalinización del pH urinario de alrededor de 7,5 a 8,8. Esto favorece entonces la eliminación renal, mejora la perfusión tisular y puede llevar a que el paciente mejore. Sin embargo, como todo en toxicología, la evidencia es de tipo 2B, es consejo de expertos, experiencias de algunos, pero no hay un estudio sistemático realizado en seres humanos ya que desde el punto de vista ético es imposible de realizar. Si es un paciente descompensado, la hemodiálisis o cono sin hemoperfusión con alcalinización urinaria produce una rápida recuperación y por eso debe considerarse siempre en todos los pacientes graves. El paracuat es una de las sustancias más controvertidas a nivel mundial debido a los viperidilos, muy efectivo, muy económico, pero cuya ingestión en pequeñas cantidades es esencialmente mortal. Ha habido muchas críticas de por qué no se ha prohibido el paracuat porque desafortunadamente no tenemos alternativas que sean económicas, que sean seguras si se aplica adecuadamente y sobre todo porque el paracuat no se hizo para que la gente se lo tomara. A veces dicen, hombre, prohibamos eso y prohibirlo es tratar de solucionar un gran conflicto y un problema tan grande como lo es el suicidio que finalmente va a ser mejorado cuando mejoren las condiciones de vida, el empleo, la educación y otra serie de aspectos de necesidades primarias de la población porque prohíben el paracuat y eso no garantiza que la persona que quiera matarse no vaya a utilizar un órgano fosforado, por ejemplo. El caso es que el paracuat se usa en los sistemas de labranza y lleva a que se pueda recuperar terreno productivo con mínimo esfuerzo, empleando pocas personas, pero cuando se ingiere el paracuat tiene una característica específica y es que la NADPH es la enzima que lleva a convertirse en NADP, llevando a que las positividades del paracuat sufren un proceso de óxido reducción. Así que permanentemente se está produciendo un fenómeno de óxido reducción en el momento en que el paracuat es ingerido. Pero en un paso subsiguiente, ese paracuat va a entrar en contacto con el oxígeno y genera un anión superóxido y ese anión superóxido va todavía a ser neutralizado por el organismo porque tenemos en cada célula superóxido de mutasa y catalasa que finalmente lo neutralizan y lo convierten en agua y oxígeno. Razón por la cual no hay ninguna sintomatología a las 12 primeras horas y hay que tener mucha precaución en no confundir paracuat comparación, el primero el bipiredilo, el segundo un órgano fosforado y ya que el paciente no presenta nada, con frecuencia son dados de alta en ese momento. Pero cuando se agotan los sistemas antioxidantes del organismo, esos hidroperóxidos lipídicos tienen ya la potencialidad de ser radicales libres que reaccionen con las membranas y las degraden, pero el organismo todavía es capaz de defenderse porque los puede convertir en alcoholes estables. Y estos alcoholes estables son todavía capaces de seguirse produciendo en gran cantidad si ese glutatión reducido que está en el hígado se convierte en un glutatión oxidado, pero para regenerarse el glutatión oxidado necesitan APH que vimos en la primera reacción se agota, por lo tanto no se produce surfactante, adicionalmente los hidroperóxidos lipídicos no se neutralizan y lesiona todas las membranas con las cuales se entra en contacto dañando mitocondria ribosomas y lisosomas. Esto hace entonces que la totalidad de la ruta explique la alta letalidad porque una pequeña cantidad permanentemente está haciendo un fenómeno de oxirreducción, agotando la capacidad antioxidante del organismo, lesionando todas las membranas y llevando entonces a una muerte segura. La manera de determinar qué tan grave está el paciente es mediante un análisis de orina con dos reactivos. Si uno lo solicita a la casa productora, se los envían gratuitamente y es agregarle a una muestra de orina un poco de bicarbonato y una sustancia de intionito de sodio que da un color que es proporcional en su intensidad a la gravedad de la intoxicación. Miramos como por ejemplo, aquí tenemos el caso de una intoxicación que es leve o nula mientras que aquí es una intoxicación que es esencialmente mortal. La primera medida que hay que hacer con Paracuat porque es una sustancia altamente cationica y teniendo presente que todas las tierras son aniónicas es darle tierra. Si usted tiene tierra de jardín y es la única alternativa, dele tierra con agua, dele pantano. La gente solicita mucho la tierra de Fuller pensando que la tierra de Fuller es algo específico y no, simplemente la cantera de Alemania donde sacaban esa tierra, que ya se agotó, se llamaba tierra de Fuller. Si por ejemplo la sacábamos de Marinilla sería tierra de Marinilla pero no tiene ninguna particularidad que le haga diferente a la tierra común y corriente. Pero si usted no tiene tierra, dale carbón activado, es decir, todos son electronegativos y por cargas eléctricas van a funcionar muy bien. ¿Por qué el Paracuat tiene como órgano blanco de daño el pulmón? Porque el pulmón tiene receptores de putresinas que están acoplados a los receptores beta y el Paracuat tiene nanómetros muy semejantes a los nanómetros de espermidina, cadaverina y otras de estas putresinas y a través de este receptor ingresa al pulmón generando todo el proceso de daño que finalmente lleva entonces a la muerte celular. ¿Cuál fue la propuesta que la Universidad de Antioquia lideró desde hace 20 años? Si nosotros tenemos que se está agotando el glutatión, que es lo que neutraliza esos hidroperoxidolipídicos, dar una fuente exógena de glutatión como la N-acetilcisteína. Si estamos produciendo uniones superóxidos, pues la vitamina E es el antioxidante más estudiado y el ingreso de Paracuat lo podemos bloquear si utilizamos un beta bloqueador, ya que es el receptor de putresinas que vimos previamente, está acoplado al receptor beta. Es por eso que se empezó con las vías de urgencia de toxicología de la Universidad y posteriormente la OPS las sacó para todo centro de Latinoamérica y hemos publicado un avance en relación con el tratamiento del Paracuat y es que si es una sustancia electronegativa, podemos colocar por vía parenteral una sustancia electronegativa de amplia utilización como es la enoxaparina o la separina de bajo peso molecular. En un paciente que tenía mal pronóstico en todos sus bioquímicos y aplicamos durante dos días, logramos que sobreviviera sin ningún tipo de secuelas y parece ser una nueva esperanza que complementa el tratamiento de sobrevivir a los pacientes. Así que en la actualidad es dar beta bloqueadores a los pacientes, utilizar la niacete cisteína en el mismo esquema que se utiliza para la intoxicación por acetaminofén, pero la última doce se sigue repitiendo durante 10 días, dado que la vida de media del Paracuat puede oscilar entre 3 y 5 días y puede permanecer en el organismo entre 12 y 20 días. Dar la vitamina de cada 12 horas, la enoxaparina 80 miligramos de putano al día por dos días, ya que su volumen de distribución hace que quede al interior de las células y ya no se pueda neutralizar y en casos graves se puede utilizar la ciclofosfamida y la metilprenisolona también no son excluyentes, son tratamientos que pueden ser complementarios. Vamos entonces a ver la siguiente señorita. Vamos a hablar entonces de escopolamina y hablaremos de cianuro, que son sustancias que se ven en los servicios de urgencias. Primero que todo es importante tener presente que con cianuro hemos tenido muchos problemas, yo recuerdo por ejemplo que hace 5 años se volteó en San Antonio de Prado una volqueta que arrojó el cianuro y llegaron los bomberos al sitio, afortunadamente llamaron porque dijeron que le echamos agua a eso y el agua con el cianuro forma cianuro de hidrógeno y en concentraciones 10 veces inferiores a las que se da por ingerida por bien aleatoria mata en segundos. Afortunadamente después se pudo cubrir, recoger y eliminar adecuadamente, pero se debe saber. Y desafortunadamente ha habido una serie de publicaciones tendenciosas en que resaltan que se suicidió una persona con cianuro, que yo recuerdo por ejemplo que hace 15 años un conductor fue agredido por un paciente con trastornos mentales y le inyectó cianuro y sacaron esta noticia. De ahí en adelante todo el mundo empezó a pelear no con cuchillos sino con jeringas teniendo cianuro a ver cuál se lo inyectaba al otro. Entonces hubo necesidad de hacer una reunión de prensa para que moderaran este tipo de noticias, pero miren por ejemplo la muerte del testigo clave en el caso de Obrecht, con cianuro mataron a un paramilitar en la cárcel de La Picota, una funcionaria de Medellín de la Contraloría fue asesinada con cianuro y recientemente la semana pasada un maifoso confesaba que ayudó a asesinar al Papa Juan Pablo I en 1978 dándole cianuro después de haberlo dormido con una anzodiazepina. Por el otro lado hay intoxicación alimentaria por cianuro, por ejemplo la yuca brava que es un tipo de yuca que tiene una corteza que es más bien rosada y una cáscara muy gruesa, a veces es conseguida por las personas no adecuadamente preparada y por lo tanto tienen intoxicaciones por cianuro. El cianuro es muy rico en la naturaleza, de hecho por ejemplo está en las semillas de los duraznos, en las pepitas de la manzana, de la uva y la tiene por ejemplo la parte blanca, la sandía y sus semillas y de ahí entonces está la recomendación de no tomar sandía con licor porque reblandece la cutícula que protege las semillas y genera algunos síntomas molestos pero no para matar a una persona. A uno le describen que el cianuro huele a almendras amargas y las almendras amargas son seleccionadas para evitar que las que tienen cianuro lleguen al consumo general y esas que contienen cianuro sufren un proceso industrial para producir licor, pero si uno tiene por ejemplo la posibilidad de una luz fluorescente puede saber cuál tiene porque las almendras amargas son fluorescentes comparativamente con aquellas que son dulces. El cianuro se utiliza enormemente pero la gran mayoría no es para la minería como nos han hecho creer el 82% en la industria, sirve para el endurecimiento del acero, para la elaboración de plástico como roenticida, para brillametales, para tintes, para nylon, electroparteado, etcétera, tiene una gran cantidad y pero dentro de eso está la explotación del oro porque es de esas sustancias que es capaz de diluir al oro. También lo podría hacer el cloro, lo podría hacer el amoníaco, otro tipo de sustancias como la mezcla por ejemplo de ácido hidroclorídico con ácido nítrico pero son mucho más tóxicas que el cianuro. Entonces lo que se hace en la minería es extraer rocas, pulverizarlas y luego de pulverizarlas se empiezan a mezclar con, perdón, luego de pulverizarlas se mezclan con cianuro y una vez que se mezclan con cianuro se depositan en un sitio donde se permite que esa reacción saque el oro que después va a evaporarse el cianuro pero va a contaminar obviamente todo en derredor que es lo que está sucediendo en Colombia donde los ríos tienen alto nivel de contaminación por cianuro. Cuando uno quiere medir cianuro difícilmente por laboratorio lo va a lograr porque necesita un resultado inmediato. Por eso a pesar de que se conocen los niveles que van a producir muerte no se dan los resultados con la suficiente rapidez. Pero hay una prueba rápida muy útil que es el papel del filtro un reactivo que se llama el reactivo de guayaco que basta con agregarle una gota digitalmente en papel y se le coloca en la evaporación del fluido que vayamos a analizar, por ejemplo, el jugo agástrico o una jeringa, etc. Y si hay un cambio de este color café propio del guayaco hacia un color verde eso es cianuro. Pero lo más fácil que podemos hacer es llamar a una mujer porque no todo el mundo tiene la posibilidad de oler el cianuro, en especial los hombres porque la capacidad de oler depende del cromosoma X. Como la mujer lo tiene repetido tiene doble probabilidades de que se sienta el olor del cianuro. Y aquel que es capaz de percibirlo tiene un olor muy irritante y nauseabundo. Así que si a usted no le huele a nada y a la compañera le huele muy maluco, eso es cianuro. Viene la dosis letal, es bajita, 200 miligramos, pero miren que por vía inhalatoria son apenas 0.3 miligramos. Y eso, por eso existía el gas ciclón que eliminaron a los judíos, colocaban en esas cámaras donde tenían un acceso, agregaban cianuro con ácido y rápidamente todo el mundo era eliminado. Porque concentraciones de 270 partes por millón son rápidamente fatales y pueden en concentraciones tan bajas como 18 partes por millón tener síntomas leves. Así que es importante tener en consideración que en cualquier momento es tóxico. ¿Cuál es el mecanismo de acción del cianuro? Actúas en la mitocondria, en el complejo mitocondrial 4. Tiene afinidad por el hierro férrico, bloquea la citocromo A3 que está presente en este complejo mitocondrial 4 simplemente porque funciona con grupos sulfidrilos. El cianuro es afín, es ávido de grupos sulfidrilos para formar tiocenatos y eso hace que disfuncione entonces la cadena respiratoria, no se produzca energía necesaria para la liberación de oxígeno de los tejidos, se bloquea la oxigenación tisular y la persona muere por una anoxia, estando llena la sangre de oxígeno, pero incapaz de utilizarlo. Los órganos más vulnerables a esto es el cerebro, por su alto requerimiento energético, el corazón, por eso se presentan arritmias y convulsiones son lo más común que se presente, esto lleva a la muerte. Cualquier persona que sea inyectada, agredida y que presente un rápido deterioro de conciencia, no lo duden, eso es cianuro. Pero, ¿cómo diagnosticarlo? El paciente llega inconsciente sin saber que se colocó. Como el cianuro está bloqueando la capacidad que tiene la sangre de liberar el oxígeno, la sangre arterial pasa, llena de oxígeno al hecho venoso y hay una arterialización de la sangre venosa. Por eso, si nosotros miramos, por ejemplo, podemos ver acá que se ve perfectamente el color más oscuro de la vena, más gruesa, más delgada la arteria y que hay una diferenciación en los colores. Pero cuando la sangre arterial y la sangre venosa en el fondo del ojo son del mismo color, quedan dos posibilidades. O es monóxido de carbono y viene de un sitio en un incendio, una combustión, etcétera, o es cianuro. Y por la clínica uno puede deducir cuál de las dos. ¿Cuál es el tratamiento del cianuro? Primero, tener posibilidad de utilizar nitritos, como el nitrito de sodio y el nitrito de amilo, porque ellos convierten la hemoglobina ferrosa en férrica y una vez convertida en férrica se va a ir a por el cianuro y forma cianometamoglobina. Y esa cianometamoglobina, si se le dan grupos sulfidrilos presentes en el tiosulfato de sodio, forma sulfito de sodio y es un tiosenato que ya se estable y se elimina por orina. Por eso, ¿dónde vamos a conseguir el nitrito de amilo? En las tiendas sexuales. Es lo que venden como poppers y esos poppers tienen un agradable olor a banano, suendo color amarillo. Uno saca un par de centímetros y lo pone en un guante, cierra el guante y lo amarra. El dedo gordo lo corta y lo pega a un ambú, el dedo pequeño lo corta y lo pega al tubo y ventila el poppers al interior del pulmón, favoreciendo la producción de metamoglobinemia. Perdón, de cianometamoglobina. Una vez que se ha formado la cianometamoglobina, tenemos que dar grupos sulfidrilos para formar tiosenatos y por eso el tiosulfato de sodio. Pero vaya consiga el tiosulfato de sodio en Colombia. Entonces nosotros hemos tenido que improvisar y sabiendo que es sabido por grupos sulfidrilos, cuando no hay tiosulfato de sodio, la alternativa es darle a N-acetricisteína fluimucil, el mismo que sea la intoxicación por acetaminofeno para 4, después de haber tratado y generado la metamoglobinemia. Recuerden entonces que los poppers hay que mantenerlos en los servicios de urgencias, guárdenlos en la nevera porque se dañan muy fácilmente. Yo solía llevar a Policlínica varios frasquitos y eso se desaparecía, yo no sé por qué, pero en una ocasión llegó la Dirección Seccional de Salud y digo, ¿y esto qué es? Y yo sabía que había una multa de 12 millones y no se tenía un medicamento con registro en VIMA. Yo le dije, pues, eso es un ambientador, ¿cómo se huele a banano? Y el funcionario lo abrió y dijo, ¡uh, delicioso! Y salió feliz y me salvé de pagar la multa. Hablemos de escopolamina. La escopolamina crece en nuestro medio en todas partes, entonces hemos visto estas flores tan lindas y olorosas. Yo recuerdo en mi infancia que nos acostábamos debajo de esto a ver cuál aguantaba más y salíamos atáxicos y por eso llamaba al borrachero y lo que tuvimos fue intoxicaciones crónicas persistentes con este árbol. Lesionó tanto mi cerebro que terminé de toxicólogo, pueden imaginar. Entonces, cuando uno tiene este tipo de sustancia escopolamina, que es denominada burundanga, es un potente anticolinérrico y inhibe la voluntad porque bloquea la acetilcolina esencial para procesos cognitivos como atención, concentración y memoria y seca todo en las mucosas. La escopolamina crece en muchas partes. Si ustedes miren aquí, este es el bloque 9 de la Universidad de Antioquia, tuve que hacer como 20 viajes para poder coger el cacaíto porque se me adelantaban siempre y mírenlo, uno quita la corteza y ahí están las semillas como un rompecabezas imbricadas y una sola semilla de estas tiene suficiente escopolamina para intoxicar a una persona. Y Bolivia es de los mayores productores mundiales de esas semillas que se envía a Alemania y en Alemania les colocan el radical butilbromuro y queda butilbromuro de diocina que es lo mismo que butilbromuro de escopolamina. Es decir, todos hemos tomado escopolamina en alguna ocasión para un cólico. Uno en Brasil la consigue como escopolamina, en las farmacias no como buscapina en nuestro medio como diocina, pero es importante saber esto porque todos deberíamos que no se quiera unas cuatro tableticas de buscapina simple en la billetera, porque si lo cogen a uno en malos pasos, usted dice, ¿quién es esta vieja que tengo debajo? Y se toma las cuatro tabletas y llega intoxicado por escopolamina, le toman la muestra y dicen, sí, uno salva el matrimonio, entonces tengan ahí presente. Y las mujeres también pueden decir, ¿qué metió este tipo encima? Me dio escopolamina y sale escopolamina. Recuerden que la escopolamina es un polvo fino, blanco, inodoro, sabe muy amargo y cuando se disuelve es cristalino y puede ser una base o una sal, pero la dan en bebidas, sobre todo en las bebidas como el licor. Las cervezas tengan mucho cuidado cuando las compren en lata porque las funcionan por debajo, le sacan un poquito de cerveza, les meten la escopolamina y la sellan con cualquier sellador y uno cree que ahí no puede haber nada y obviamente que sí porque simplemente por debajo viene la trampa, en el tinto porque el amargo uno no lo diferencia y la escopolamina es fumable, es decir, es termoestable aunque es fotosensible, entonces se la pueden dar uno en un cigarrillo perfectamente. Y son dosis relativamente bajas las que van a llevar a intoxicación, pero afortunadamente la mortalidad es menor del 1%, sin embargo las secuelas cognitivas son muy persistentes. Y los síntomas son muy fáciles porque si uno se remonta a la historia en Italia en que las mujeres para bañarse le echaban flores y hojas de atropo belladona de donde se saca la atropina, el anticolinérico por excelencia, primo de la escopolamina, entonces las mujeres salían con las pupilas muy dilatadas y se le dían los ojos muy bellos, tenían la piel seca, roja y caliente y tenían el corazón palpitante y estaban excitadas, entonces por eso viene el nombre belladona o embellecedor de las damas. Lo que nosotros vamos a encontrar clínicamente es muy fácil, porque hay un aforismo que lo describe perfectamente. El paciente está midriático, ciego como un murciélago, seco como un palo, rojo como una remolacha, caliente como una brasa y loco como una cabra. Así que uno con solo ver al paciente, ya sabe, hombre, esto es escopolamina. Si uno mira, el peristaltismo está bolido y si toca la vejiga tiene un globo vesical. El laboratorio es complejo porque los laboratorios se venden de lo que hacen en Estados Unidos y allá no se ve esta intoxicación mayormente. Así que un HPLC, que es lo que está ilustrándose aquí, difícilmente lo vamos a traer en nuestro medio. Entonces el doctor César Augusto Giraldo, que es docente del CEDES y en su momento fue director de medicina legal, cuando rotamos como residentes por allí, nos decía, hombre, es que es muy fácil, el animal que es más sensible a nivel ocular a los efectos anticolinérgicos de las copolamina es el gato. Entonces lo que hay que coger es una muestra de orina ocasional y echarle en el ojo al gato y verá que un ojo le queda midriático y el otro sirve de control y le queda común y corriente. Y ahí tenemos entonces una sencilla prueba, por eso hay que pedir un gato para urgencias. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento a los gatos de mis vecinos que me han permitido hacer muchas de las diagnósticos. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues manejar las funciones básicas de reanimación, el lavado gástrico si la ingestión fue reciente, antes de dos horas, carbón activado, dosis única, un catártico porque es un anticolinérgico que disminuye el peristaltismo y ojo con la sonda vesical, muy bien lubricado porque recuerden que el esfínter está tónico, cerrado y hace un globo vesical, así que pasar una sonda cuando el esfínter es cerrado lo puede lacerar y puede presentarse a maturias. Pero es esencial el electrocardiograma, porque el electrocardiograma nos va a confirmar cuando hay una taquicardia supraventricular por escopolamina. ¿Y por qué es importante serlo? Porque el diagnóstico diferencial es este, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Una intoxicación por antidepresivos tricíclicos tiene una onda S mayor que la R en la derivación 1. Tiene una R en AVR superior a 3 milímetros y si uno cuenta el número de cuadros positivos de la R negativos de la S y R sobre S da más de 0.7. Así que recuerden que alguna vez nos enseñaron que en el tromboembolismo pulmonar en el 15% de los casos se presentaba un S1 Q3 T3 y exactamente se presenta S1, pero recuerden que S1 una R en AVR y R sobre S. Esta nemoctenia lo que dice es sí, es decir, si hay una S en 1, R, AVR, o sea una R en AVR, si es R, AVR, R, S, porque si se le pasa, se le va a morir el paciente y después usted va a ser el implicado por no haberse acordado que hay una onda S en la 1 y una R en la R y lo que determina finalmente la confirmación del diagnóstico es esto, un QRS ensanchado que podemos ver aquí está mayor a 120 milisegundos y por lo tanto nos hace con claridad el diagnóstico de que se trata de un antidepresivo tricíclico. En este caso el manejo es bicarbonato de sodio porque los tricíclicos bloquean los canales de sodio cardíacos, producen arritmias y taquicardio ventricular monomórfica y el manejo se hace con 1 a 2 centímetros por kilo de bicarbonato de sodio, 70 a 140 centímetros, directo, rápido, en bolo, sin diluir, inmediatamente quita las convulsiones o las arritmias. Otro diagnóstico diferencial es el de los antipsicóticos. Entonces, ¿pero cómo sé yo que es un antipsicótico? Primero, lo más sencillo es determinar la prolongación del QT, pero cuando a uno le dicen del QT le dan una fórmula que es el QT corregido es igual al QT medido, dividido la raíz cuadrada, dividido, QT corregido es igual al QT medido, dividido la raíz cuadrada del RR y ya uno queda con náuseas y vómito cuando le dicen eso y nadie le provoca medir ese QT, pero es muy sencillo. Usted coge, como vemos en esta parte inferior, y miren que si nosotros trazamos una línea que dividida en dos mitades iguales la distancia que hay entre esta R y esta R, vamos a encontrar que no toca la onda T y es lo que sucede normalmente. Siempre debe quedar la onda T en la primera mitad, pero si miramos en esta segunda parte y trazamos la línea, observen, está tocando la T. Siempre que una línea que tracemos, que divida en dos mitades iguales la distancia de RR, toque la T, está prolongado el QT. Entonces, lo que uno va a encontrar básicamente cuando se trata de sustancias como una sobredosis de leoma promacina, como ketiapina o demás, es una prolongación del QT y no una taquicardia supraventricular. El antídoto de la escopolamina hay que utilizarlo con mucha precaución porque es un carbamato, es un carbamato inyectable y por lo tanto puede producir un síndrome colinérgico, así que hay que utilizarlo por vía venosa en cinco minutos, verificando la frecuencia cardíaca, que no se vaya a acceder, que no vaya a presentar todo ese síndrome colinérgico. El efecto dura aproximadamente una hora, excepcionalmente hay que repetirlo y hay que tener la topina por si se le va a la persona la mano. Solamente lo utilizamos cuando el paciente está con un estatus convulsivo que no se da, en una agitación que no se da venzo de acepinas, con una taquicardia que sea supraventricular y esté descompensando al paciente o que se encuentre en coma. De resto no, pero si yo he utilizado fisostimina dos veces en la vida es mucho. Así que la gran mayoría de las veces una persona con escopolamina necesita es que le echen agua para mantenerlo frío, colocarle un ventilador, cederlo con benzodiazepinas y esperar. Así que la gran mayoría se recupera, pero una vez recuperado no olviden mandarlo al neurólogo, al neuropsicólogo, porque ese deterioro cognitivo es susceptible de ser tratado farmacológicamente con parches de ribastigmina para aumentar la cetilcolina cerebral y obviamente con terapia neuropsicológica para volver a mejorar la atención, la concentración de memoria y las capacidades cognitivas. Muchas gracias.